Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de nuestro Facebook Editorial Corporativo de Medios de Comunicación En la cual van a encontrar una pestañita que dice Radio Superación, le dan click e inmediatamente nos escuchan en vivo Para que puedan disfrutar de cada uno de los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Donde podrán encontrar nuestros diversos programas como Románticamente Contigo, Red de Abogados, Qué Emoción, Talento y Conocimiento Sábado de Diálogos, Salud y Nutrición, Volando Hacia Mis Sueños, Los Otros Datos, Charlando Con y por supuesto Canto por la Paz Y también tenemos un programa muy hermoso de El Yin y El Yang del Matrimonio Recuerden que tenemos programas para todos los gustos, todas las variedades y todas las edades Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables Desde Casa Zarate, Mezcales Vinos, nuestra empresa 100% orgullosa de ser patrocinador de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó